¡Largaron el clásico Mix Terrible! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el lado de la pista. El 8, Apariza, saca dos cuerpos de ventaja sobre el 5, Big Gata. A la tercera ubicación viene corriendo por el lado de la pista. El 4, Menia, viene ganando terreno por dentro. Uno, Ingrés. Pasan la señal indicatoria de los 600 metros. No hay variante siempre como puntera. El 8, Apariza, estira tres cuerpos de ventaja. A la segunda ubicación viene ganando terreno por el centro de la pista. El 7, Angelita. A la tercera ubicación lo viene haciendo por el lado de la pista. El 4, Menia y el 5, Big Gata. Enfrentan la señal indicatoria de los 400 metros siempre como puntera. El 8, Apariza, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 7. Angelita, que se lanza en busca de la puntera. Últimos 120 metros, Pardico. El 8, tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 7, que insiste en los tramos finales. Pocos metros, Pardico, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por el lado de la pista, el 7. Angelita abierta el 8, Apariza, en una misma línea. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!